Se le fue la mano, se le decimos el nena. Hay que tener la historia de Boca. No, claro. Cati el mono Oscar. Cati el mono Oscar. Muy querido. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No viniste! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Qué grande! ¡Un día llegué! ¡Increíble! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Te limpian! ¡Te limpian no? ¡Qué grande! ¡Llegó! ¡Un saludo! ¡Solidado! Un saludo. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡De entrada! ¡Le hicieron! ¡Salió! estaba en el agua y me dice uno medio en inglés ¿Vos vos vos no? ¿Vos la capitán? Yo lo trabí que no lo había visto Vamos a buscar el sillón Mirá vos que sorpresa Vino otra vez Yo voy a entrar a alguien Parecía que entraba alguien corriendo No entendí que pasaba No entró corriendo Bueno vos no No yo de este lado ¿Ves que teníamos un asiento vacío? ¿Qué? Te interrumpió el editorial Es que te di también por donde estuviste ¿De qué estabas hablando? Ay Dios ¿Qué pasó? Hoy teníamos el tono A ver A ver ¿Qué estás hablando? A ver La música de La música de Carrosa de Fuego Genial Por Dios Fue gol Oscar Fue gol Fue gol Gritá a los pollos ¿Quién sabía esto? ¿Quién sabía esto? Eugenio ¿Quién sabía esto? Eugenio 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 nada más Eugenio no Un argentino Fanático del programa Pero fanático Me contaba todos los programas Estos que yo no vi Me dijo Mirá El negro bulo pasó así El chiquito hizo esto De cada uno Me iba contando todo Nos ven por todo Nos dicen todos Sí ¿Se ha nublado? Todo nublado Todo nublado ¿Qué malo que sos? No, mirá que sos Estás bien 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 Si yo voy a Ibiza Y vengo así ¿Qué tal cabezón? Bien Bien Todo bien Lindo Sí Sí, bueno Fui ahí al entrenamiento Del cholo Te vi en la foto Con el cholo Te vi en la foto Fuiste en Bermuda Perdió el Ibiza Ahí con Le ganó el Granada Ah Pero un equipo en Ibiza ¿Cómo hacés jugar? Sí, hay un equipo Aparte Granada Es plota No sé si no jugó Un hijo del cholo Sí, sí Un hijo del cholo Jugar ¿Cómo hacés jugar? No, no podés No podés Es imposible No te podés concentrar ¿Cómo hacés la noche? ¿Qué andan, chingos? La verdad ¿Cómo está? Para contar Nos pasó de todo No, pero pará Uy, uy Me encantó una noticia ¿Qué pasó? Que va a haber 30 equipos Y que nadie No, no, no Pará ¿De nadie al descenso? No, no Todavía ya No, no Ya somos el hazme reír Ya éramos Con esto Escuchame, cabezón Vamos por el récord ¿Qué, Dios mío? Gracias por ver el video.